Yo creo que esta es una de las obras que más impacto ha generado en el municipio de Plonuevo, sobre todo para lo que se construyó, que es para la formación, la educación de nuestros hijos en nuestro municipio. Una obra que definitivamente es agradable para todos los jóvenes que hoy se educan aquí en esta institución, una obra de infraestructura muy completa, yo diría y me disculpan los demás colegas si los ofendo con esto, pero yo diría que es una de las mejores obras que en el departamento de Córdoba se haya ejecutado. Hay que en la ayuda con los docentes, con los padres de familia, pues meterle en el disco duro a los niños que hay que cuidar, porque ya esto, hoy yo les decía inicialmente, no es de los docentes, no es de toda la población, entonces con eso pues les hago el llamado a que ellos cuiden la obra que es de ellos, porque quienes en definitiva son los que se benefician de ellos, nuestros estudiantes, por eso les hacemos el llamado a ellos a que cuiden lo que es de ellos, entonces eso es importante. Los estudiantes están en una sede, como pueden ver, en muchos parques, donde ellos pueden pertenecer en su momento, que están acá, en su jornada, y agradable los cerrones, como si hay abanicos de luces, tableros nuevos, bueno, tenemos la misma sillatería con la que veníamos, pero la mayoría en un buen estado. Y su desarrollo académico es mucho mejor, como digo, cuando uno está en una parte donde le agrada estar, por su amplio salón, unas aulas que tienen cielo raso, abanico, seis abanicos, luces, es un estudiante que académicamente debe de mejorar su estar en el colegio. Bueno, ahora en este momento recién recibida la sede, es una sede muy agradable. Ahora nos queda como tarea a toda la comunidad, no solo a los docentes, a toda la comunidad, es el cuidado de esta sede, el cuidado en todos los aspectos, que no se nos deteriore por un mal uso, que no se nos deteriore por la falta de inversión, y sobre todo con los estudiantes que no tienen todavía la cultura del aseo, de echar una basura en el sitio unitario. Sí, como docentes recibimos esta obra, digamos que es benéfica. Ha habido cambios, tanto en la parte de pisos, como en la parte de techo, y también en los tableros, y toda la infraestructura. Desde mi punto de vista, en el área de informática, una infraestructura muy bonita en el punto de vista de las redes. Aquí las redes están bastante caídas, tenemos ahorita mismo una red de computadores, tanto de datos como de audio, muy buena, muy bien montada en los diferentes salones, en salas informáticas, audiovisuales, en la sala de inglés, y esta obra fue un beneficio para todos, para todos, no solamente para el docente, sino también para el estudiante. Una obra en buen estado, prácticamente beneficia y favorece al estudiante. Primero, fíjense esta obra aquí, el ambiente que hay para el niño estudiar. Hay, digamos, un ambiente agradable, hay un ambiente espacioso, hay un ambiente de todas maneras mucho mejor, y digamos que de agrado, sobre todo para el estudiante, en la parte de ubicación y en la parte de movimiento. Las unidades sanitarias están en excelente estado. Yo soy para Manecerlín.